Y mira que te lo advertí, que sabía cómo iba a acabar todo esto desde el principio Y aún así te hice caso Y me tiré a la piscina, aún sabiendo que no había agua Me dejé llevar, siendo consciente de que no eras más que palabrería Y que ninguno de tus sentimientos era real Ya ves, me dejé llevar como una inconsciente Porque en el fondo todo aquello me divertía Y porque en lo más hondo de mí había una muy pequeña posibilidad De que todo aquello fuese real Y de que, como tú decías, algún día tú y yo también fuéramos reales Que algún día acabaríamos juntos Pero esa esperanza ya se ha desvanecido Como poco a poco se comienzan a desvanecer Los pocos recuerdos que tengo a tu lado Ya ves, pudimos haber sido tanto y Nos hemos quedado en el principio Nos hemos conformado con nada Pero en el fondo No me preocupa Y sabes por qué Porque sé que algún día pensarás en mí O te acordarás de mí Y te darás cuenta De que De que has perdido mucho Mucho más de lo que has ganado Por aferrarte a algo Por miedo a no arriesgarte Volverás a pasar por ese sitio Y te será imposible No querer quedarte un poco más Para Para recordar Aquello que Que sucedió Para volver a sentirme cerca Para que la piel Se te vuelva a erizar Volverás a verme Y te será imposible No arrepentirte De no haber sido valiente Y de haber dejado todo atrás Pero bueno Cosas que pasan Pero no lo dudes Ha sido divertido Y me equivocaría otra vez Pero eso no significa Que sea tan tonta Como para decirte Que si vuelves Te seguiré esperando Parece algún día Que sea tan tonta Que sea tan tonta Que sea tan tonta